rendiera, mas Jesús llamándolos digo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como niño no entrará en él y la palabra de Dios dice que tomándolos en las manos los bendecía, oremos al Señor, Padre te damos gracias por Gabriela, Sofía Solárez te damos gracias por su vida, Job decía como se forman los huesos en el vientre de una mujer, no podía dar la respuesta porque es un milagro del cielo, te damos gracias por la vida de Gabriela que le has permitido nacer dentro de una familia que te alaba y te glorifica y no carecerá de lo más importante, te pedimos Señor que tú la cuides de toda enfermedad y de todo germen y virus, que nada Señor venga a atacar su organismo, que crezca y se desarrolle en salud física y que sus padres puedan impartirle el conocimiento de tu palabra, te pedimos Señor que la cuides de manos que quieran hacerle daño porque no sabemos el plan y propósito que tú tienes con ella, no sabemos si será una líder de nuestra nación o una líder en medio del pueblo cristiano, pero lo que sí sabemos es que cuenta con la bendición tuya, sus padres reconocen que la recibieron de ti y a ti la traen y te la dedican, usa su vida que desde esta temprana edad la presencia del Espíritu Santo sea algo notable en ella, que ella pueda sentir esa dulce presencia, te pedimos oh Dios que le des a estos padres la capacidad para que ellos puedan guiarla mientras crece y se desarrolla, en tus manos la ponemos y la bendecimos, que reciba la bendición del cielo Gabriela Sofía Solare y de la misma manera que la bendecimos con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús, la entregamos a sus padres para que ellos de aquí en adelante la guíen y la lleven en el camino del Señor, cuantos dan gloria a Dios mientras cantamos joya, joya, la bendición de Dios sea sobre todo en la familia, que les llene de gran benicia y de gran felicidad que Dios te bendiga muchas, que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, 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 Dios muchas no tienen de ser pero vamos a